Música Como se pueden dar cuenta La pintura perfecta El carro está en perfectas condiciones Bueno y aquí les sustentamos Como ya saben este es el nuevo fierro de la casa Cuatro años duró con su color Un color muy bonito El satin gold dust black Que le dio un tono Y le dio una imagen Especial porque personalmente a mi el carro Me parece que en su color original se veía muy viejo Cabe de resaltar muchas cosas Primero aquí se ve lo importante de borrar En un buen papel, miren como se ve De linda la pintura original Aparte que se sabe que esto es un carro de colección Segundo, como se pueden dar cuenta protege el papel bastante Y tercero, desen cuenta que para tener Cuatro años el carro estaba intacto Realmente lo estamos cambiando es porque queremos darle Nuestro sello personal Obviamente no va a ser tal cual como era el joker Morado, colores así Va a ser un color muy llamativo Pero más sobrio, más al carro Aquí estamos pensando más en el carro No en el gusto personal Si en mi gusto personal Pero no en el que estoy acostumbrado a hacer lámparas Sino hacer las cosas bonitas Darle el nivel Como dice la canción Hay niveles de niveles Entonces vamos a ver Espero les guste el cambio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este que ahí está todo ¿Sí ves? Entonces llega Y la deja listo Ya está suavecita No, esto era todo el pedido Este de la línea de carros ¿Sí ves? Está perfectamente lista Entonces la lava le quitan todo el mugre Y la meten a la cabina de pintura Esta cosa nos sale de carros en espera O carros listos Y este es el formato Que ya está listo para el pedal Y este también Este era listo Ahora, el verde Y este viene para forrados Este es un Z4 Entonces, para los que nos están viendo Jerónimo es nuestro invitado especial de hoy Quiero que nos cuentes un poquito Tú qué haces la parte de esto Cuéntanos lo que estás haciendo hoy en día En tu carrera Cuéntanos Estoy practicando karts Estoy averiguando sobre carros Y mi papá me ayuda con eso Y mi mamá también ¿Y cómo te ha ido en los karts? ¿Cuánto llevas corriendo? Casi dos años Y me ha ido bien en los karts Cuéntanos de la última carrera ¿Qué tuviste? La última carrera estuvo bien ¿Y qué te hiciste? ¿La pole position, no? Sí ¿Y de qué quedaste? De terceras Que uno de los sueños que yo tengo O sea, mucha gente me conoce como en muchas facetas Pero no crean Yo comparto con mucha gente como muchas cosas Uno de los sueños donde yo veo a Jerónimo Es que yo lo veo como piloto de Fórmula 1 En algún tiempo Yo veo mucho potencial en él De hecho, él ya está haciendo en su carrera En los karts aquí en Colombia Y ha ido bastante bien Y igual, ahí vamos a dejar las redes de Jerónimo Si quieren patrocinarlo Si quieren Porque créanme que es un niño que tiene talento Él es el hijo de un cliente aquí de la casa Que yo aprecio mucho Y decidí invitarlo porque No sé, creo que compartimos una pasión muy bonita Él es un niño muy inteligente Muy dado a ser buena persona Y yo creo que eso es lo que uno fomenta en los niños En Jerónimo nos va a mostrar hoy el alas de gaviotas ¿Listo? Listo Ya sabe, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿tienes Instagram? Sí ¿Cómo es? Jerónimo 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 Y lo vamos a dejar para que lo sigan Para que nos apoyen, ¿sí o no? Vamos a ver si llegamos a la fórmula 1 rápido, ¿sí o no? Sí Bueno, Jerónimo, cuéntale a la gente ¿Qué tal te pareció el color del carro? Me pareció chévere Me gusta la aerodinámica Y me gusta la tracción Muy chévere Bueno, estas son palabras de un niño que dice lo que piensa Lo invitamos porque lo que les digo Él es un... Lo veo muy diferente, lo veo más brillante, más chévere ¡Vamos! Gracias por ver el video.